Estos padres de Powder Spring temen por la seguridad de su hija Jennifer Alexa García, de 15 años. Este video de la Cámara de Seguridad de una vivienda cerca de su casa captó el momento cuando la menor camina hacia el Family Dollar, donde supuestamente se encontraría con un hombre mayor que ella, que conoció por las redes sociales. Es la última pista que tienen estos padres de su hija mayor. Ella conoció a una persona por Instagram, mayor de edad, la cual era con la que ella se iba a reunir en el Family Dollar. Esta persona la amenazaba, se le entregó a la policía las pruebas de que ella la amenazaba, de que ella estaba en peligro porque este hombre tenía días, meses buscándola. Los padres dicen que han agotado todos los recursos para pedir ayuda a las autoridades para localizar a su hija. Creen que el hombre que la manipuló pudo haberse la llevado para Alabama. La policía no ha hecho nada, ya nos comunicamos con el consulado mexicano, ya fuimos con COP, o sea, hemos intentado de una y de mil maneras y no tenemos una respuesta de las autoridades como deberían. Su madre le envió un mensaje a su hija y pidió a la comunidad ayuda para localizarla. Lo único que yo necesito es que tú regreses, mami, tú sabes que tú para nosotros eras todo lo más importante y tú sabes, hija, para mí lo que tú significas para mí, ella lo sabe. Y es por eso que esta angustia a mí me parte mi corazón, porque yo sé que ella me amaba, me ama, y ella no puede estar lejos sabiendo que yo estoy sufriendo, que yo estoy de esta manera. Lo que queremos es que la gente nos apoye, se los piden unos padres que de verdad están luchando, tenemos otros hijos que nos necesitan de pie, queremos encontrarla, queremos que ella regrese a casa. Nos comunicamos con el investigador que adelanta el caso para conocer qué recursos dispone para localizar a la adolescente, sin embargo, hasta ahora no hemos recibido respuesta. Por lo pronto, la única esperanza de estos padres es que alguien reconozca a través de las fotografías y pueda proporcionar información acerca del paradero de la menor. Desde Pudderspring en Georgia, Jensar Morales, Univision. Jensar Morales, Univision.